Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación. Y me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho y va a estar como senadora. ¿Qué puedo decir sobre su trayectoria pública? La República es de lo mejor que puede haber, una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de secretario de Gobernación, a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita, Adán, venir a ayudarte para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces, Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo veis? Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho, fueron tiempos intensos, porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que dispositó en mi persona para ser titular de esta secretaría y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social y haber trabajado con usted, ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos, juntos en el proyecto. Yo sé. Adán, pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones, si la aprueba la Cámara de Diputados, de incorporarme a nuestro trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un saludo a todos y a todos. Gracias. Y con este anuncio nos vamos con la mesa de análisis, Kike Legorreta, ya para que no nos esperen por más tiempo nuestros diferentes amigos, madrina y padrino de los datos duros, Beatriz Aldaco, qué gusto recibirte por fin nuevamente aquí en esta mesa. Es un placer y bueno, bienvenida, bienvenida. Déjame también darle la bienvenida a Horacio Franco, que se incorpora también aquí con nosotros y que nos tenían olvidados completamente y pues hay que reprochárselos al aire porque aquí es su casa. Ustedes cortaron aquí el listón y son siempre bienvenidos y sobre todo por sus análisis agudos y penetrantes y que la audiencia de los datos duros pues exige dónde está la madrina, dónde está el padrino y yo les quiero preguntar de entrada, qué opinan acerca del movimiento, de este movimiento en particular. Parece que se mueven las piezas en el tablero de la Cuarta Transformación y del presidente. ¿Qué opinión les merece este cambio en gobernación, Beatriz y Horacio? El audio, Beatriz, no te alcanzamos. Bien, mira, yo pienso que es una, bueno, antes que nada pues no hayamos podido estar, participar en tu programa como hubiéramos querido desde el principio, pero si Dios y el universo lo permiten estaríamos participando contigo los jueves, pues con la nota del día o con los temas de la semana, eso ya es un compromiso, solamente en caso de fuerza mayor no podría, pero para resarcir esta ausencia de alguna manera me comprometo y te agradezco mucho la invitación. Te he estado siguiendo, he estado siguiendo a tus colaboradores, creo que hacía falta un programa así, viene a complementar a otros que también están teniendo mucha penetración y mucha influencia y me da mucho gusto estar aquí contigo. Sobre esta pregunta que haces, creo que es una muy, muy buena jugada del presidente de la República en un momento clave, estamos casi a la mitad del sexenio y es importante que Olga Sánchez Cordero vaya a reforzar la Cuarta Transformación en el Senado, porque como todos sabemos hay ciertos personajes ahí que no precisamente cumplen con las expectativas que muchos de nosotros que nos consideramos auténticos seguidores de la Cuarta Transformación creemos. Entonces creo que Olga Sánchez Cordero es una persona muy firme en sus convicciones, muy comprometida con la Cuarta Transformación, comprometida con el presidente López Obrador, sin visos de doble cara, de doble moral o de traición, y creo que es verdaderamente una muy buena jugada del presidente. Y a mí me parece también que el nombramiento de Adán Augusto López Hernández viene también a mover un poco las fichas del ajedrez político de la asociación presidencial. Es muy probable que se convierta en un presidenciable, cosa que a lo mejor no habíamos visto o no teníamos considerado. El hecho de que lo mueva de la gobernatura a la Secretaría de Gobernación son otros vientos, otros aires, otra fuerza política que llega a renovar un trabajo bien hecho de Olga Sánchez Cordero, pero que yo también siento que necesitaba renovación. Y lo veo ya como un posible presidenciable, que se viene a sumar a estos otros personajes que han sido bastante mencionados. ¿Quiénes, Beatriz? Dinos, dinos, ¿quiénes son esos nombres? ¿Quiénes son los presidenciales? Pues tenemos a Ebrard, que es uno de los que más se mencionan. Yo soy, pues, mi gaya es Claudia Sheinbaum. Yo pienso que no hay mejor en este momento candidata y candidato en general entre hombres y mujeres a la presidencia de la República. No hay mejor personaje que Claudia Sheinbaum en este momento. Creo que es la persona que está haciendo un mejor trabajo como en una gobernatura, como jefa de gobierno, en este caso ella. quien está, me importa mucho el trabajo que se hace con las mujeres y ella está haciendo un trabajo impresionante, que desafortunadamente se debe muy poco. Necesita más discusión ese trabajo que está haciendo por esta mitad de la población, que somos las mujeres y que tenemos tantas todavía desventajas en general con respecto a los hombres. Eso es muy importante. No me gusta a mí decir si estamos o no preparados para tener a una mujer en la presidencia. Creo que no ese es el punto. Yo creo que es el momento de ella, no porque México esté o no esté preparado, sino porque es el momento histórico en el que sería ideal tener a la primera presidenta y creo que es la primera precandidata realmente sólida con respecto a las otras que han sido candidatas también. Entonces viene este personaje regresando al futuro secretario de Gobernación, a Ana Augusto López Hernández, se viene a sumar a este grupo, a este grupo de pre-presidenciables. Gracias Beatriz Aldaco, gracias y bienvenida como siempre. Horacio Franco, ¿cuáles son tus pronósticos sobre este cambio? Ya Beatriz, fíjate, se va a echar encima a los hebrardistas, ya dice, Miguel es Claudia Sheinbaum, ¿tú puedes apurar también tus pronósticos? Hola a todos querido, oye, no, yo este, tú eres como el 2 de octubre, no se olvida, yo no te había olvidado, pero pues la vez pasada que me invitaste no pude la semana pasada y yo siempre estoy a tu disposición. En verdad, siempre es un honor y un gusto enorme seguirte y bueno, seguirte en todos los programas en los que participas también, ¿no? Que a veces confluimos ahí, pero nunca hemos coincidido. Y en este que es el de ustedes dos, pues obviamente es un honor ser padrino, así que cuando quieras, por favor, yo siempre estoy disponible, menos el viernes pasado que no podía, pero bueno. Mira, ¿qué te puedo decir yo de esto? Primero, del cambio, ¿no? Ya era una crónica de una muerte anunciada la de la Secretaría de Gobernación por el perfil tan apocado, que no malo, pero sí apocado, que tenía, ¿no? Yo creo que la ministra Sánchez Cordero no es una política de cepa, ¿no? Es más bien una abogada, es más bien una jurista. Yo trabajé con ella en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Evidentemente es una persona muy preparada, pero yo creo que para ser ministro del Interior, que es la Secretaría de Gobernación de un país, yo creo que no pudo dar el ancho porque a veces no son rubros que conocía ella a fondo, y porque finalmente no pudo con el paquete tan grande. Entonces, por eso los motes de Olga Sánchez Florero, etcétera, etcétera, porque fueron muy desafortunados, ¿no? Yo nunca le faltaría el respeto. Es una persona que, aunque incluso yo le mandé un mensaje, fíjate, yo tenía el número de ella de WhatsApp, y nunca le mandé ningún mensaje jamás, más que para cuando vinieron unos, este, unos, unas madres de unos desaparecidos de, este, de Chihuahua, bueno, de Tamaulipas, que fueron muchas madres, hablé con ellas, les di un, les di ahí un, este, pues un, no sé, unas palabras de reconforte porque vinieron a México para poder hablar con ellos, con Encinas, con ella. No lo recibieron, y yo le mandé un mensaje a ella, le dije, me da muchísima pena, ¿no? Muchísima pena molestarla. Jamás le escribí yo algo para mí, pero pues pasa esto con estas madres que piden, por favor, verla. ¿Me crees que nunca me contestó? O sea, jamás. Digo, no es que yo quiera que me conteste cualquier funcionario importante, pues yo soy un gusano para ellos, ¿no? Pero, pues oye, digo, mínimo cuando das tu celular o te, te, te conectas a un chat de, de diputados constituyentes, pues yo le mandé el mensaje y nunca me contestó, ¿no? O sea, me ignoró olímpicamente. Y dije yo, bueno, pues ahora sí que tendrá muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tendrá muchas otras cosas importantes que hacer. No le, no, no lo recrimino, pero creo que cuando... Como, como servir al país, querido Horacio, como servir al país. Son palabras importantes que hay que subrayar. Esto que estás diciendo no del ancho, le pedí ahí su participación en lo que es de su competencia, que tiene que ver pues con el apoyo a este, a este grupo que mencionas. Y bueno, no, no contestó. Entonces, pues bueno, es habla, habla. Ahí da un, da un perfil de, pues de lo que están ustedes comentando y me parece coincidiendo ya un, un, un perfil desgastado, un perfil que ya tenía que ir hacia otros ámbitos. Y bueno, hay muchos temas, y perdón que los vaya yo a estar interrumpiendo, pero yo, todo este tiempo que no nos hemos visto, pues han sucedido muchas cosas en el país. Justamente a este movimiento se suma el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo he visto que ustedes han estado participando, hablando sobre el tema de los agregados culturales, sobre el tema de Marcelo Ebrard, sobre el tema particular de Brenda Lozano, que no sabemos si se queda, si se va, etcétera. Yo quiero preguntar, preguntarles generalmente, ¿cuál es su punto de vista sobre estos tópicos? Sobre el asunto de Ebrard, su postura, Secretaría de Relaciones Exteriores, Brenda Lozano, etcétera. Beatriz. Sí, mira, Marcelo Ebrard, al parecer, por lo que se ha ventilado en la prensa, dice no haber sido informado de esos memes tan desagradables, tan vulgares y tan discriminatorios de Brenda Lozano en contra del presidente López Obrador. De alguna manera, se lavo las manos, queda la responsabilidad en quien renuncia. Y lo que me puede a mí más doler, aparte de que se haya elegido a esta persona con esas características de falta de ética y falta de respeto, etcétera, no tanto porque fuera opositora o crítica, pues, del gobierno, es que se haya recurrido, ella haya recurrido y sus defensores, algunos de ellos, hayan recurrido a la cuestión de que es mujer. O sea, eso nos está haciendo mucho, mucho, mucho daño, esa confusión, cuando hay alguna falta, cuando hay alguna crítica, cuando hay alguna situación como esta de Brenda Lozano, que es criticada no por su género, obviamente, sino por sus productos discursivos que están ahí en la red, que son inamovibles, que no los puede borrar de ninguna manera, y que en absoluto tienen que ver con su condición de género. Al final de esta discusión, como dices tú, estamos en stand-by, no sabemos qué va a pasar, pero al final de esta discusión, queda este sabor desagradable, de utilizar al feminismo, ella que se dice feminista, sabe perfectamente bien que una crítica a un discurso propio, en este caso impropio, pues, no tiene por qué confundirse con una crítica o con una posición machista o misógina de parte de hombres o de mujeres en contra de ella. Esto nos, repito, nos está haciendo muchísimo daño y cada vez tenemos que salir a deslindar estas posiciones, estas formas de proceder para que la gente no se confunda y considere, me parece muy vulgar y muy chantajista, muy bajo, que se haya utilizado este criterio y que ella lo haya ventilado en entrevistas, que porque es mujer la estamos, o se le está discriminando o se está rechazando su nombramiento. Ahorita nos cuentas cuál es tu opinión sobre EBRARD, después de que nos diga, Horacio, ¿tú cómo ves este asunto? Sí, el tema de la misoginia que se ha acusado y que no ha acusado necesariamente Brenda Lozano, sino una especie de muro que se ha creado en torno a ella, ¿le ha servido para eso, para protegerse, Horacio? Mira, voy a abordar sobre esto un poquito, pero déjame decir una cosa sobre la cuestión de los presidenciables Sheinbaum y EBRARD. Yo hoy escribí, precisamente hoy publiqué un artículo en el Soberano donde digo al final que, porque ya se anunciaba, ¿no?, por muchos comentaristas, por mucha gente que sabe mucho del tema, más que yo, porque yo soy ciudadano, ¿no?, pero yo como ciudadano lo único que podría opinar aquí es que a mí me sigue haciendo muy antinatural, muy forzado, muy temprano tratar de poner presidenciables ahorita. Entonces, yo, en ese sentido, cualquiera de los dos para mí es un funcionario que ahorita está fungiendo y está haciendo las cosas de lo mejor que puede, tanto EBRARD como Sheinbaum. EBRARD ha demostrado una gran eficiencia en muchas cosas, en otras también, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro, son de cepa muy diferentes, son dos políticos muy diferentes, pero que en un momento dado si pensamos nosotros alimentar como pueblo, si pensamos nosotros echarle leña al fuego y encender un fuego que todavía no debería existir, no, digo que no puede existir en mucha gente, en mí no, yo digo, déjenos en paz, por favor, ahorita, o concluyo mi artículo con eso, por favor, dejémonos en paz y se concatenan de mi artículo con lo que escribí sobre el perfil de Brenda Lozano y un agregado cultural que debería ser nombrado por muchísimas otras cosas por las que se puede nombrar a una escritora que me merece el respeto que tiene como mujer, como feminista y como escritora, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la álgida relación ahorita que hay entre México y España y cómo se debe nombrar un agregado cultural que lo dijo el presidente en cierto sentido y obviamente estoy de acuerdo con él en que para la álgida relación y para la cachetada con un guante pues ni blanco, ¿no? Fue una patanada lo que le hizo el rey al presidente en haberle contestado la carta que envió el presidente para las disculpas y que en vez de contestarle la filtró o la filtraron la reforma y fue todo un escándalo a fin de cuentas pues mira, el que quedó como un caballero fue el presidente el rey quedó como un patán a ojos de todos que no me lo podrán negar digo, aunque sea para decir señor presidente no gracias o sea, no estoy de acuerdo pero el hecho de no haber contestado a un dignatario a un presidente a un jefe de estado se me hace muy patanesco pero bueno, entonces cuando hay una relación tan álgida cuando hay una relación tan áspera como hay ahorita con España tienes que nombrar y ya lo dijo bien López Obrador para poder hacer un papel dijéramos digno y decir a ver aquí no nos van a ningunear a los indígenas una mujer indígena que yo luego pensé Natalia Toledo para muchas opciones ahora para nombrar un agregado cultural para nombrar un funcionario de relaciones exteriores de carrera o no de carrera o político no son dos tipos de nombramientos los de carrera que son los que concursan exámenes muy pero muy pero muy este bien fundamentados muy éticamente bien o sea la cancillería desde hace años tiene una tradición de un escalafón para ascender en la carrera diplomática de verdad muy sólido eso lo sé porque tengo amigos y gente querida que han hecho esos exámenes y este y hay muchos diplomáticos de carrera que son capaces de eso y más pero también tienen que ser gestores culturales porque lo que no se ha tomado en cuenta muchas veces lo que no se toma en cuenta para un agregado cultural no es que sea un agente culta no es que sea un artista no es que sea un escritor es que tienen que ser gestores culturales porque a la labor de un agregado cultural y ahí lo pongo todo en el soberano en el artículo que publiqué hoy en el soberano todas las cuestiones que se tienen que tener para ser un agregado cultural y no una simple figura de adorno o no un simple acedo como muchos de los que se nombraban antes en secciones anteriores pues simplemente gestores de cocteles donde iban hacían un coctel para el cuerpo diplomático verdad o sea eran unos cocteles preciosos traían un artista mexicano o un gourmet un cocinero un chef mexicano hacían unas comidas divinas y exquisitas y la única trascendencia que tenía era para que dijeran ay que interesante la embajada de México es un coctel maravilloso no 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 una embajada cultural tiene que ser un personaje que tenga las agallas y tenga el know-how el todo el conocimiento el métier como dicen en francés para hacer un que lo que lo que está haciendo como como presentación cultural de México beneficia a México beneficie a las relaciones diplomáticas de México con el país en cuestión beneficie al artista que va o al artesano que va o no importa o sea cualquiera puede ser un científico puede ser un literato puede ser un poeta un músico una manifestación indígena puede ser lo que sea pero tiene que trascender para el mismo artista el mismo ponente que va vinculándolo con otras instancias de ese país y eso eso cuesta son horas nalga perdón que lo diga así pero son horas nalga de estar macheteando y de estar contactando universidades institutos en esos países ¿no? otra cosa que tiene que hacer es que trascienda también para el público de los lugares o sea si vas a apuntar un artista o un científico o un literato o un poeta o una obra de teatro mexicana tiene que trascender para el público y tienes que tender además los nexos para con agentes con ya cuestiones más comerciales que en un momento puedan ir a ver esos espectáculos y contratar al artista allá por fuera y como la cancillería nunca ha dado un centavo para honorarios pues también como agregado cultural tienes que tener las agallas para también conectarte con las personas pertinentes en esos países para conseguir fondos o sea podemos deducir impuestos podemos hacer recibos deducibles de impuestos órale si estás en Alemania si estás en Holanda si estás en Italia pues conseguir como si no hubiera gente rica ahí que le interesa la cultura pues órale de la embajada les hablamos el embajador hace el contacto el agregado cultural gestiona y nos pagan un poco de honorarios ¿por qué? porque finalmente los artistas tragamos y comemos de nuestro trabajo o sea no es nada más de que nos inviten y nos promocionen no es nada más es eso qué bueno que inviten y promocionen a mucha gente o que han promocionado a mucha gente pero también tenemos que comer y mucha gente finalmente regresa sin ninguna trascendencia sin ningún honorario sin ningún contacto nada más habiéndole hecho pertinente y bonita a la fiesta el cóctel al agregado o al embajador a mí me ha tocado y dices no es que bueno es que hay miles de maneras de gestionar la cultura entonces aunque nombren a un marciano o nombren a un indígena o un indígena o un afromexicano o nombren a la más caucásica de las escritoras mexicanas o la más feminista o el más gay o la más lesbiana no importa que sea alguien que sepa trabajar y que sepa lo que va sea de carrera o sea política y esto gracias me pareció muy salvapor nada más gracias gracias Horacio ahora déjame sembrar un poco la insidia si se quiere querida Beatriz pero esta actitud de Marcelo Ebrard tendrá que ver con algún tipo de desafío evidentemente el jefe digamos y en los en estricto sentido pues el jefe del eje del ejecutivo pero también el jefe el superior de Marcelo Ebrard es el presidente de la república entonces en aquellas dos preguntas que le formularon en la mañanera dos periodistas de medios distintos le cuestionaron sobre el nombramiento de Brenda Lozano el presidente se puso en antecedentes y al día siguiente se lo volvieron a preguntar y dijo yo le voy a recomendar a Marcelo palabras literales que la agregada cultural en España sea alguien del centro de México pero que sea indígena que sea maya que sea no sé seri ya estoy diciendo otras cosas pero esta fue algunos la leímos como una especie de instrucción subrepticia pero al no responder al no acatar al no fijar una postura no se estará viendo esto como una especie de desafío Beatriz yo lo veo de esa forma yo lo veo de esa forma porque si nos fijamos del gabinete de la parte que no tiene que ver precisamente con los otros poderes como el judicial el legislativo la Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia que se sale más de los principios de la cuarta transformación simplemente por el principio de austeridad republicana se pueden decir muchas cosas se puede decir que es Europa que son otros países que el cambio de moneda etcétera pero los privilegios que tienen los funcionarios de esta dependencia en el extranjero se salen se salen del marco indicado por la austeridad republicana que tanto defiende el presidente yo sí veo a la Secretaría de Relaciones Exteriores como un ente aparte que de alguna forma se está confrontando con con lo que con el deber ser de la 4T al interior del gobierno federal y este llamado a Marcelo Obrard primero como dices un día anterior no se quiso confrontar el presidente dijo que era muy difícil encontrar gente congruente gente con principios que había mucha posición y que era difícil la elección de este tipo de funcionarios en el extranjero y al siguiente día como bien recuerdas rectifica y le manda este mensaje a Marcelo Obrard como diciéndole bueno yo lo leí así como diciéndole mira la 4T transformación busca esto no lo que tú estás proponiendo lo que tú estás proponiendo se sale de los principios de la 4T y no supiste Marcelo tener la sensibilidad no tuviste la sensibilidad del momento histórico que estamos viviendo con las conmemoraciones con las tres grandes conmemoraciones que estamos viviendo este año para mandar este mensaje a España y mal elige a una candidata en lugar de aprovechar la coyuntura y mandar este mensaje dada la controversia con respecto a la conquista y todo lo que se ha estado manejando y como ya se recordó hace rato la no respuesta el desaire que se hace a esta carta del presidente que no es respondida por España entonces ese es el mensaje que Marcelo Obrard no haya dado una señal clara en este momento también habla mucho de este pues de que a lo mejor tenemos razón tú y yo Ricardo con esta lectura que le estamos dando de tipo desafío de salirse de los márgenes de la cuarta transformación y por eso mencionaba yo al principio lo de los presidenciables mencionaba a Claudia como alguien de quien no se puede decir esto que estoy diciendo de Marcelo Obrard y lo de los presidenciables pues no es que esté bueno o esté mal es que así es o sea en dos años más se viene la carrera presidencial no en mucho tiempo siempre suena anticipado pero esto no quiere decir que no esté en la boca de todos la posibilidad de opinar quién está dando o quién le podría dar el mejor seguimiento la mejor continuidad a López Obrador una vez que deje de ser presidente gracias Beatriz porque en efecto fíjense yo con esto quisiera que cerraramos este tema rápidamente si me lo permite para posteriormente entrar al asunto de Anaya pero Horacio incluso tú decías hace un momento que a lo mejor estos pues estas carreras presidenciales son muy tempranas estos personajes estos protagonistas sin embargo da la impresión incluso de que ya el López Obradorismo dejó de ser la columna vertebral en este momento para dar apertura a los pues los que apoyan a Claudia Sheinbaum los que apoyan a Ebrard e incluso los que apoyan a Monreal y bueno a otros más pero fundamentalmente en las redes sociales ya los propios personajes que se habían jurado los López Obradoristas e impulsores de la transformación si es cuarta si es quinta si es sexta pero de la transformación del país pues ya parecen estar haciendo un un muro estrechándose ahí para la defensa de estos personajes no te dio esa impresión en esta última semana sobre todo mira estoy viendo que hasta Adán Augusto López es este el actual ya secretario de Gobernación no este es presidencial o sea tan porrocional le puede ser presidencial o sea nadie va a decir que no obviamente nadie va a decir que no y nadie nadie va a decir que sí tampoco aunque se avienta ya porque la figura de López Obrador es demasiado fuerte todavía o sea si tú ves las mañaneras y si ves el apoyo popular que tiene López Obrador y ves la futura revocación de mandato incierta en estos momentos si ves todo eso te vas a dar cuenta que el apoyo y López Obrador no está más vivo y más latente que nunca o sea no no ahí no nos podemos no nos podemos equivocar y entonces el hecho de o sea si hubiéramos estado en un sexenio como el de Peña Nieto por favor desde el primer año yo desde el primer minuto ya quería un destapado de ese gobierno tan fallido que a mí me sacó las lágrimas cuando ganó Peña Nieto pero hoy por hoy con López Obrador evidentemente no es lo mismo y no o sea no debería ser lo mismo pese a que si se fomenta no deberíamos decretar ya este un desgaste de López Obradorismo como un movimiento que nos está llevando a un fin o a una transformación que tienen que continuar y como por eso la palabra continuidad tiene que ver con un asentamiento todavía y una una cuestión de seguir los lineamientos que está planteando López Obrador sea quien sea el próximo presidente y qué tal si no es ninguno de ellos qué tal si es ni Monreal ni nadie qué tal si es alguien que se saquen de la manga después o sea no sabemos cómo van a ir las cosas sin embargo los dos tanto o sea los dos prominentes tienen evidentemente una una gran presencia una gran personalidad cada quien dentro de su lado yo quisiera contestar a Beatriz también este que en todas las embajadas o sea sí sí es o sea el mismo López Obrador lo dijo la cuestión del tipo de cambio la cuestión de la calidad de vida que un diplomático tiene que tener son estándares internacionales dijéramos o sea ningún embajador ni agregado en ningún país vive cuando son de carrera viven con este con este con el sueldo mínimo de ese país porque no correspondería al estatus o al sueldo de un diplomático sí podrían bajarse los sueldos pero hay mucho personal que las embajadas labora y colabora todos los días que se llaman personal local y el personal local sí gana muy poco o sea yo tengo muchos amigos que han trabajado como personal o sea son gente mexicana que vive en otros países y trabajan como personal local ya sea de como auxiliares administrativos como auxiliares diplomáticos como agregados de cualquier índole aunque sean agregados o que tengan un buen puesto ganan muchísimo menos es que son tabuladores que ya están que sí se podrían bajar en un momento dado dependiendo el país y que creo que sí lo tienen eso alguien que trabaje en la cancillería me lo podrá corroborar pero finalmente es una cuestión que ya tiene ancestralmente tiene mucho tiempo hay muchas residencias de embajadores que podrían cambiarse en un momento dado a lugares más modestos o sea sí se podría aplicar una autoridad republicana la cual es verdaderamente muy aceptable sobre todo para la congruencia que tiene el presidente pero en un momento dado sí hay una estandarización internacional dijéramos y eso ahora sí que no lo establece más que el mundo diplomático pero obviamente sí hay trabajadores de las embajadas que ganan una bicoca y que no les alcanzan ni para vivir en esos países o sea sí hay austeridad en muchos de esos casos la cuestión es que debería haber exactamente junto con esa austeridad ¿no? debe haber más recursos para la promoción cultural y para la promoción de nuestro país exactamente en la cancillería como como sí la quitaron desde hace varios sexenios ¿no? y sobre todo el de Peña Nieto fue el peor para la cultura que ha habido en algún momento ¿no? esperemos que con este gobierno ya con los recursos que se tienen ahorrados se puedan meter un poco más en esa cuestión de la representación cultural internacional de México que es necesaria para todos gracias gracias Horacio Beatriz vámonos por favor en corto y por lo derecho si tú me lo permites al asunto de Ricardo Anaya Ricardo Anaya desde hace tres días que parecen tres semanas está publicando cada treinta minutos cada hora cada hora pues videos videos que algunos hemos incluso calificado de videomontajes donde se dice y se acusa perseguido por el gobierno de López Obrador e incluso directamente por la figura del presidente dejando a un lado a la fiscalía dejando a un lado las demandas que le han hecho incluso excompañeros de su propio partido y él dice que está exiliado no sabemos si está en Atlanta no sabemos si está en algún otro lugar paradisiaco pero este personaje está acusando directamente al gobierno de López Obrador de ser un gobierno dictatorial dice que en épocas de dictadura en épocas de tiranía pues lo que se puede hacer para enfrentarla pues es el exilio ¿cuál es tu lectura general sobre este asunto querida Beatriz? Sí, mira antes nada más un paréntesis hay una investigación muy interesante en Contralínea del 17 de agosto que habla muy interesante se lo recomiendo lo pueden buscar Contralínea 17 de agosto que habla este reportaje bueno no es un reportaje es un artículo de fondo que habla sobre los gastos excesivos y los privilegios excesivos de los embajadores y cónsules mexicanos en el extranjero sí realmente es un tema es un tema importante que pues que para mí no tiene justificación pero ya se cierra el paréntesis viene lo de Anaya bueno para empezar en este último video pues llama la atención realmente por no decir peor estoy trato de ser mesurada y respetuosa la falta de inteligencia ¿verdad? porque al parecer cree él que los alumnos solo pueden ser al nacer o a los ocho años que él tenía cuando era presidente Salinas de Gortari la falta de inteligencia está en no pensar que el mensaje es que de adulto pues obviamente le sigue la huella a Salinas y a los demás es preocupante la salud mental pero de Anaya como es López Obrador porque la serie de incongruencias la serie de despropósitos en cada uno de los videos cada vez está peor creo yo que psicológicamente sí está afectado tiene mucha culpa tiene mucho miedo el hablar de venganza pues es rínculo porque si realmente tuviéramos a un presidente vengativo estarían en la cárcel en la cárcel muchísimos otros de hecho la queja la queja generalizada o de algunos sectores es al revés que quisiéramos o quisieran ver más a más personajes corruptos en la cárcel pero resulta que la crítica es al revés es un mecanismo psicológico un mecanismo de defensa psicológico muy fuerte de culpar precisamente lo que no es al personaje en este caso quien menos ha dado viso de ser dictador entre los últimos presidentes mexicanos pues ha sido López Obrador entonces hay que endilgarle aquello precisamente de lo que carece el presidente que es de actitudes dictatoriales y esta parte pues del desvarío ya o sea ya es realmente para ese montaje para ese show ya no lo tomamos en cuenta ya no lo tomamos en serio el el no poder el carecer el carecer de la inteligencia y de la sensibilidad para inhibir o para que no se note esta reacción o este miedo también habla mucho de la debilidad del personaje como 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 político ¿no? Gracias gracias Beatriz ¿cuál es tu punto de vista Horacio sobre este personaje? ¿si está huyendo? ¿no está huyendo? ¿dónde se encontrará? porque esta especulación se dice que sí compareció vía Zoom en el reclusorio norte donde estaba citado para el día de hoy a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México dicen algunas versiones que sí compareció otras dicen que de plano no se presentó ¿cuál es la 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 el análisis que tú le dedicas a este personaje y a este suceso en particular? mira ya viéndolo viendo el último video que sacó donde expresa su preocupación por la salud mental del presidente ¿no? obviamente tú ves hay que observar mucho el lenguaje corporal y el rictus que tiene en la cara este hombre o sea en verdad yo que no soy conocedor de esos gestos ni de esta este ni de todos estos este análisis del rostro de la gente que no 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 me dedico a eso no lo admiro mucho admiro mucho ese quehacer yo pensé yo pensé querido Horacio que a Anaya ya iba yo a agarrarme los cabellos pero recordé que no tenía y dije ah caray si no si tú ves el rictus de la cara de Anaya diciendo eso ¿no? hay una hay un dejo de intranquilidad y de tensión enorme en las comisuras de aquí de veras y un coraje y una rabia y un este ve los ojos los ojos así que nunca los abre si los tiene así está contenido y una ira contenida y y y el ego se ve que miente evidentemente que está acorralado ¿no? yo lo veo como un ser acorralado donde ya no tiene nada más que que este que hacer y eso bueno obviamente la culpabilidad o no de Anaya la determinarán quienes juzguen esto pero pues el hombre ya está más quemado que nada ¿no? y tener a muchos de sus correligionarios en contra de él y bueno en fin eso ya habla por sí mismo aparte que el pueblo mexicano obviamente no confía en él y en todos sus teatros de haber ido así como siguiéndole los pasos al presidente de pueblo en pueblo este durmiendo en el piso y haciéndose como que el chistoso en ese sentido ¿no? o sea mire yo también voy a hacer esto yo también puedo yo también soy como López Obrador es una némesis al cual nunca va a poder alcanzar porque en primer lugar ni tiene la edad ni la experiencia ni viene precisamente desde el fondo del pueblo de donde viene Andrés Manuel ¿no? o sea simplemente pues es una gente con muy poca experiencia en ese sentido y aparte con esos antecedentes obviamente pues está más quemado que nada eso no me preocupa lo que más me preocupa en realidad es que este proceso judicial se vaya o sea ya se pospuso hasta octubre ¿no? ya otra vez hay muchos indicios de que le pueden dar carpetazo y es otra cachetada una más al pueblo mexicano para ver precisamente que se está haciendo justicia ¿no? a partir de la fiscalía y de toda la lentitud con la que Gers Manero con todo mi respeto yo también lo respeto como al presidente el presidente lo respeta mucho ¿sí? pero yo no estoy yo no estoy en verdad sustentando yo no estoy suscribiendo la velocidad en la que están haciendo las cosas y además pues este con indicios de siempre elaborar carpetas a lo mediocre ¿no? a lo tonto ¿no? o sea bueno o sea si es cierto lo que es el cardón hay que se tengan que investigar etcétera sobre las fechas las discapacias de las fechas etcétera etcétera porque él tiene todo el derecho a decir eso y a defenderse y todo si es eso pues es que cuánta perdóname la palabra voy a decir una palabra muy febrero cuánta pinche mediocridad en la fiscalía ¿no? o sea de veras en quienes hacen los expedientes da tristeza da coraje da pena y da desesperanza ojalá que Gers Manuel me dé una cachetada en la boca cuando salga ya a decir aquí Anaya aquí este y aquí este de más allá y aquí todos los expedientes lo que sea pero ya por favor que se pongan a trabajar eficientemente porque pareciera que están instalados en una enorme mediocridad no lo quiero creer pero así lo estamos pensando todos ¿no? aparte de la latitud ojalá no la dé a todos querido Horacio Franco es un gusto tenerlos aquí a la madrina de los datos duros Beatriz Aldaco y al padrino al padrino de los datos duros y compartiendo estas reflexiones estos análisis importantísimos y reveladores